bien ahora sí ya se está en la grabación muy buenas tardes a todos vamos a iniciar con esta presentación cuyo objetivo fundamental es mostrar el contenido del curso de métodos multivariantes fundamentalmente interdependientes y digo fundamentalmente porque tomé al menos o tomé uno de los procedimientos o de las técnicas que de alguna manera sí tienen la característica de una variable dependiente y otras independientes la razón e impulsar ese procedimiento dado que parece supremamente útil en todas las áreas y no lo percibo de todas maneras muy muy usado muy mencionado entonces en algunos ámbitos claro en otros obviamente que sí en temas de la salud del área social hay que como impulsarlos más y de ahí que los tomo igual que los que voy a mostrar de métodos interdependientes aquí tenemos entonces pues que es la academia 100 online la que lo va a impulsar o promueve este tipo de cursos todos online y vamos a mirar entonces la primera diapositiva el tema fundamentalmente va a apuntar a técnicas multivariantes esas técnicas multivariantes usualmente se clasifican en tres tipos las que ya mencionamos que tienen variables dependientes las interdependientes y otras que surge otra categoría como de otras variables estructurales ahí vienen ya ecuaciones estructurales y entonces son tres tipos en este caso nosotros nos vamos a hacer énfasis más a las que ya mencioné interdependientes pero el objetivo fundamental es tratar de sintetizar grandes cantidades de datos y obviamente de variables que es lo usual lo del día a día y lo que no cabe ninguna duda es lo que hay que utilizar todo ha venido en un proceso desde que años atrás se trabajaba mucho las estadística univariada las frecuencias simples las promedios etcétera pero para una sola variable en el transcurrir de los tiempos pues surge el análisis bivariado donde se relacionan como su nombre lo dice ya dos variables obteniendo mayor información pero definitivamente también se percibe y se detecta que hay poca información solamente con dos variables por lo tanto ya se requiere entrar más variables es un hecho que para definir o para caracterizar bien sea un objeto bien sea o una producto o una situación no podemos hacerlo con dos variables manejándolas al mismo pues a la vez entonces de ahí surge el tema de analizar muchas variables y obviamente tenerlas en un contexto y ahí el objetivo de avanzar a este tipo de conocimiento y a estos cursos ahora el tema también viene por lo de una imagen vale más que mil palabras claro está que la imagen debe de ser obviamente clara y con una conceptualización adecuada que sintetice definitivamente una gran cantidad de información y la podamos observar de manera fácil y explicar a unos auditorios que de alguna manera también dependen de los que de lo que nosotros mostremos entendiendo que no todas las personas tendrán algunas fortalezas o bases estadísticas pero eso también me lleva a otro comentario el temor a veces que percibo de insertarse en este tipo de cursos creo que hay que irlo desmitificando también ¿por qué? porque ahora con el apoyo de todos los software fundamentalmente ahí todo el manejo riguroso matemático ya está hecho no quiero decir con ello que entonces es sólo hacerle unos clic a unos a unas pantallas amigables no el pero el tema si llega a una conceptualización que de alguna manera considero que los que tenemos mínimas bases de estadística podemos apropiarnos de estas otras máxime que las que vamos a trabajar apuntan más a unos algoritmos de alguna manera manejables entendibles y que obviamente con el apoyo del asesor del tutor y de las lecturas creo que podemos cumplir unos objetivos de poder avanzar en la presentación de algunos tipos de informes cuando tenemos muchas variables y casi siempre nos va a pasar eso todos los instrumentos sea para aplicar o sea los que ya tenemos en nuestras instituciones son definitivamente con una gran cantidad de campos y obviamente de variables con esa introducción toco el tema de uno de los que vamos a trabajar como un tema concreto una técnica de los árboles de decisión este es el único que estamos planteando como de las estrategias o mejor de las técnicas de dependencia por eso está en negrilla las dos frases variables dependientes y variables independientes pero lo tomé por lo que ya mencioné antes hay que impulsar algunos de estos procedimientos máxime que de alguna manera son muy entendibles con algunos elementos y estadísticos pero que son de fácil apropiación con una buena lectura y con buena asesoría este procedimiento de árbol básicamente lo que está avanzando en en la técnica es fundamentalmente trabajar las variables cualitativas que en lo usual se están midiendo de manera bivariada y son entonces variables cualitativas ya hablábamos que en las partes sociales en la salud casi siempre están las variables de identificación en todas las áreas el género el estado civil el lugar de procedencia la escolaridad y esas cruzadas con algunas ya propias del conocimiento de cada quien donde ya podemos hablar entonces de otras variables de percepciones por ejemplo entonces habría que posibilidades de cruzarlas de hallar las tablas de contingencia y eso es lo que se ha venido haciendo sin embargo ya con esta estrategia o con esta técnica fundamentalmente podemos tener una visión de muchas más variables al mismo tiempo y en ese cuadro que tal vez no sea muy identificable de momento pues lo que se pretende mostrar es eso un árbol es tener una variable dependiente en este caso la que también se conoce como una variable desenlace para este ejemplo tomado de otro texto es de valoración del crédito en un banco pero también he trabajado otros donde estamos hablando las posibilidades de terapia si la terapia es efectiva o no es efectiva si es un procedimiento sirve o no sirve entonces en esa medida tenemos ya la posibilidad de mirar no sólo el tema de cómo se comporta con una sola variable sino que aquí estamos trabajando el tema de la chi cuadrada valga decir la valoración del crédito si la persona tiene una posibilidad de crédito de pagar bien o no pero entonces ya eso se cruza con otras muchas otras variables y esas otras muchas variables ya en la técnica se hacen las pruebas de de chi cuadrado específicamente que estamos hablando de tablas de contingencia y selecciona las que realmente están afectando a la variable desenlace venía diciendo que también tocó trabajar hace poco el de si nos sirve una terapia o no pero entonces nos sirve si un procedimiento es mejor que otro en unas con otras es una variable cualitativa en este caso nominal y la que ya salió que es nivel de ingresos está codificada para esta técnica la requerimos que esté codificada aquí están menores de de ingresos bajos bajo medio medio pero cuando ya está en el árbol es porque definitivamente influyó pude haber entrado otras pero no quedaron en el esquema del árbol luego ya me está ayudando el algoritmo a avanzar en estos procedimientos aquí tengo el número de tarjetas de crédito pero para el bajo para el nivel para los ingresos bajo y medio quedó seleccionada la variable la número de tarjetas de crédito 5 más menos de 5 entonces miren que se va ramificando y entonces aquí ya podemos identificar una especie de perfil de cuál es el problema del o cómo podríamos identificar el valoración del crédito qué personas tendría mayor posibilidad o menor de del pago y qué variables influyen en esa en esa variable dependiente ahí entonces está la última que tengo aquí después de los de 5 o más es la de la edad entonces qué es lo que estoy mostrando que también se tiene entonces algunas variables la edad sólo está afectando a los que tienen 5 o más tarjetas de crédito los otros no salió entonces es el algoritmo de trabajar siempre con variables cualitativas esta es una estrategia que vamos a observar cómo se construye y obviamente todas las características del caso en este otra que me estoy mostrando se ve también el de las características del mismo ejemplo anterior pero también nos posibilita realizar el gráfico observen que en el gráfico que tenemos ya hay trabaja con la teoría de los nodos y aquí ahora nodo 0 nodo 1 etcétera pero observen que si hay diferencias en la parte de menor o igual el nivel de ingresos bajo lo azul la barrita de azul que equivale a malo es mucho es mayor que la verde cosa diferente a lo que sucede en la otra categoría de medio entonces esas son diferencias sustanciales y que la estrategia nos permite verlo hasta gráficamente hago una especie de paréntesis no más para saludar a anamaría adentrado y salido varias veces asumo que tiene alguna dificultad de argentina bienvenida y puedes colocarnos tu saludito en el de manera escrita pero voy a continuar y me alegra tú es que estés visitándonos en la sala lo mismo que había y que también dentro estamos de argentina de venezuela colombia medellín y colombia bogotá en este momento y hay otros de villavicencio y cali también veo muy bien bueno muchas gracias a ti anamaría no problema bueno entonces estábamos hablando de esta estrategia o de esta técnica mejor del árbol que es una de las que vamos a abordar en el discurso y que definitivamente que requerimos esa parte del software entender si que esto funciona con la teoría de variables dependientes independientes cualitativas y el tema de la famosa chi cuadrada es el criterio para tomar una decisión si hay asociación o no obviamente las que ya salgan en el árbol no las está detectando la estrategia este otro ejemplo de árbol está de tarjetas de crédito y estamos hablando de que podemos analizar también dependiendo de la categoría de las tipos de tarjeta quienes consumen más y aquí en el ejemplo de los datos que tiene uno de los archivos del mismo sps nos da básicamente que si hay diferencias por sexo por eso no la saca en esta forma pero hay que destacar que siempre las categorías que salen son las del desenlace la visa la mastercard etcétera pero yo también quiero que cada quien reflexione sobre sus propias variables yo creo que todos absolutamente todos tenemos instrumentos y manejamos variables de ambos estilos cuántis y cuáles unos más de unas que otras pero generalmente las cualitativas variables cuáles definitivamente con el solo hecho de hablar de variables de identificación ya ahí estamos considerándoles entonces aquí tendríamos la posibilidad de tener si la variable digamos de algún tipo de síntomas o de enfermedad inclusive cuáles factores no la afecta habría grupos de edad posiblemente al menos lo entramos en el modelo otra cosa es que quede pero si hay grupos de edad las dietas alimentarias las mismas procedencias de regiones etcétera y al entrar una gran cantidad de variables pongámosle nada más para no alargarnos mucho 10 en la técnica y el procedimiento ya implementado los algoritmos con base en la chi cuadrado nos puede originar que únicamente tres o cuatro son las que influyen luego ahí hablamos de una reducción de una cantidad de información a las que verdaderamente están afectando una variable que nos interese estudiar ahora eso es con respecto a lo del árbol a una de las técnicas tiene algunas aplicaciones pues muchas pero dentro de las que retome para esta presentación tomado del de la mismo sps está la parte de segmentación identificar a las personas que pueden ser miembros de un grupo ya hablamos que puede ser de un grupo es más en casos de estudios y controles también me tocó hace poco trabajar uno de ellos entonces qué pasa con los con los casos sea el que fuese para no entrar a hacer muy explícito entonces casos los que cumplen una tienen un determinado evento los controles no lo tienen y sea con fuese ahí estoy mirando qué características tienen los de tienen el evento valga decir los que murieron valga decir los que sufrieron algún tipo de accidente con respecto a otros ahí está una aplicación de esta esta técnica la estratificación la predicción que nos sirve para hacer ese tipo de porque es una especie de modelo también entonces que es lo que vamos a a estimar o a predecir y obviamente lo de la reducción de datos que las técnicas multivariantes definitivamente se hacen esfuerzos para proveer este tipo de técnicas dado que cuando tenemos muchas definitivamente estamos en un mar de datos más bien pero la información está oculta entonces ahí habría que mirar hay alguna frase que me acuerdo ahora de que estamos ya hastiados de información pero hambrientos de conocimiento la traigo a colación por lo que acabo de recordarme si estamos ya hastiados tenemos mucha información en algunas áreas creo que ya en casi todas pero hambrientos de conocimiento hay que saberle extraer a todas esas bases de datos gigantes que tenemos o a veces no tan gigantes pero sí con muchas variables y que cada que pase el tiempo vamos a tener más bien viene el tema que también se mirará como las escalas multidimensionales también ya estas son definitivamente interdependientes de esas técnicas y la idea es reducir la cantidad de variables a algunas dimensiones ya aquí también se pueden trabajar con los datos continuos igual que en los análisis de clúster o de conglomerados y ya la estrategia digamos que los algoritmos o las formulaciones que van al interior algunas de ellas van apalancadas con las distancias viene la distancia euclidiana vienen otro tipo de distancias de determinados estadísticos pero en unas con otras lo que trato de decir con ellos que es definitivamente entendible entendible en términos de que se puede percibir en los gráficos que se van a mostrar que tiene sentido en los algoritmos que se utilizan entonces las escalas multidimensionales es otro de los temas a trabajar y ahí va a ser usual este tipo de cuadros y en general en el curso este tipo de cuadros fundamentalmente lo que busca es mostrar en un plano cartesiano qué es lo que más se nos asemeja qué es lo que más cerca está en este que traigo no no todavía no les voy a mostrar a referenciar bien su objetivo concreto pero si de momento es bueno si si es el objetivo concreto pero no en el contexto pero aquí si podemos observar qué variables están realmente valoradas si estamos hablando de una calificación de 1 a 5 si estamos hablando de escalas de actitudes si estamos hablando de de situaciones de percepciones mire que cuando hay percepciones uno usualmente tiene muchos enunciados ni modo decir a los psicólogos y los text que hacen y en general analizar el ambiente laboral y la satisfacción de cualquier de cualquiera de las de los temas y su satisfacción del matrimonio si quisiéramos entonces se elaboran una gran cantidad de enunciados para decir si estamos de acuerdo no de acuerdo otras vienen en términos de muy frecuente frecuente etcétera pero entonces uno las digita p1 p2 p3 p4 hasta p 50 p 80 y luego entonces con estas estrategias tratamos de ubicar qué hay en cada eje asumamos que uno de los ejes sea por mencionar cualquier aquí buena voluntad y en otro de los ejes tendrá otra situación cada quien en sus áreas del trabajo y entonces nos fijamos donde quedamos colocados algunos eso también lo podríamos considerar por lo tanto hay que tener en cuenta sobre todo aquí es que si tenemos muchos ítems es la posibilidad de representarlo en un espacio en un plano cartesiano donde cada cuadrante también dependiendo de las dimensiones que será uno de los trabajos a desarrollar en el curso eso ya no es el aparato eso ya no es mecánico ya habría que sentarnos y mirar bueno qué dimensión depende de las variables vamos a trabajar en un eje x y en otro eje y incluso en un tercer eje a ver a darle nombres y entonces ya íbamos a poder entregar una un informe en un auditorio mucho más amigable y sintetizando una información supremamente amplia esa es la situación de esta de esa estrategia y aquí tenemos es bueno en el mismo del análisis ya de correspondencias definitivamente reducir información se la de elaborar mapas perceptuales a los mapas perceptuales hacen parte de las escalas multidimensionales también y entonces tenemos es un conjunto de características que buscamos representar gráficamente con un solo fin y es de ser mucho más asertivos en la interpretación en la explicación y obviamente en identificar correlaciones mire que también se habla de de distancias entonces por eso es que en el mapa quedarán algunos bien preguntas pero también pueden ser bien personas cercas entonces ahí volvemos al tema de donde nos quedan ubicados dependiendo de la dimensión se queda en el cuadrante 1 en el 2 y dependiendo de eso se tomarán algunas decisiones el tema también apte en las correspondencias apunta a trabajar mucho con tablas de contingencia entonces miren que vuelve y surge el tema de la chi cuadrado pero la chi cuadrado no es más que mirar si lo observado y lo esperado que tanto se nos acercan eso es el algoritmo es un algoritmo relativamente simple no tiene una rigurosidad matemática fuerte es entendible los textos lo traen mucho las tablas de contingencia son del día a día pero aquí que se gana que obviamente ya vamos a tratar de juntar muchas filas muchas columnas y las vamos a representar de una manera gráfica como lo voy a mostrar en este enseguida y no sólo en siguitas sino que observemos tantas posibilidades de cuadros que nosotros tenemos ahorita tomaré las preguntas que voy observando acá para mirar el para seguir la presentación ahora pero pueden escribirlas claro está como lo están haciendo que anamaría ahorita retomamos ese punto muy bien ahora que tenemos entonces que para todos es fácil y muy entendible mirar que de este tipo de cuadros tome algunos de la red otros los construí el que trabaja en unas áreas esto está muy enfocado a tipos de mercadeo pero también hay áreas de salud la parte alimentaria qué tipos de dientes hacemos o sea que no puede cambiar cualquiera de esos nombres por los que uno está manejando pero la tabla las tablas que estoy mostrando en términos de cómo o cómo las tenemos construidas valga decir una cantidad de variables o una variable con varias categorías en fila otras en columna ahí pues uno no ve si es tan claro para que que le puedo sacar a eso de información es lo que le preguntan a uno de manera a menudo entonces ahí ya vemos que otras posibilidades en el de abajo tengo es televisión telefonía como para los que estén trabajando otro tipo de de variables y ese ya como lo mostramos pues en unas con otras observen ya la la forma de lo que vamos a aprender a sacar y lo que sacamos es precisamente el tema de tengo otra vez las dos dimensiones pero entonces aquí que estoy observando que salió de la tabla anterior ese si es construido con el con el software lsps específicamente que lo trabaje con unos datos que se construyeron para efectos de esta presentación aquí tenemos que de pronto la internet está más cerca del otro proveedor perdón aquí tenemos que hay como dos especies de círculos de colores diferentes entonces si lo alcanzan a percibir yo les puedo enviar esta presentación claro está hay una bolita que es como verde y otra más azulita bueno es la gripita que he tenido desde hace días pero ahí va pasando aquí se ve el tipo de servicio y el uso del servicio servicio con la compañía que es el verde citó que estoy en la parte derecha el cuadrante superior derecho entonces el servicio con la compañía que de quien está más cerca para prestar la telefonía y para prestar el de televisión nuestra compañía estaría más cerca de eso prestar esos dos servicios a la comunidad en internet observen que está mucho más lejos que que el con el otro proveedor entonces observen pues que estos son cuadros que salen construidos bueno me están me están colocando más preguntas perdón más avisos para o más preocupación de mi salud que las preguntiga pero eso me me satisface y les agradezco también no porque Ana María haya hecho la pregunta sino porque los demás me conocen un poquito más y entonces ahí están ayudándome para ponerme en hablar ahora a las siete y media que toca otra clase voy a tomar un poquito de bueno entonces aquí sabemos que esto es lo que funciona con el tema de que estamos analizando las correspondencias buscar cercanías o alejarnos y aquí tengo el otro ejemplo donde estoy hablando también de mercadeo un mercado pequeño mediano grande y hay tres tipos de promoción el descuento al 10% el pague dos y lleve tres bueno muy bien bueno Ana María en unas con otras estos son tipos de información que tenemos en los cuestionarios si vamos a hablar en el mercado pero también si vamos a hablar en otros áreas en la tablita inferior habla de gestaciones previas hablando de un tema de de eso de cuántas embarazos se puede obtener y con su nivel educativo esta información no la tiene pero no la podemos no la mostramos como adecuadamente ni la sintetizamos en muchos de los casos me refiero en el en el dibujito que vemos o la tabla que tengo de pequeño mediano y grande esa sí la sinteticé y aquí observamos por ejemplo para una toma de decisiones que es lo que en últimas es lo que pretendemos bueno para las empresas o para el mercado grande parece ser que los consumidores preferirían el pague dos lleve tres según lo que lo que está dándonos el gráfico surgido de las distancias y de las respuestas obtenidas de nuestros usuarios entonces observen pues el de pequeño quedó más cerca del descuento del 10% y entonces aquí en estos mapas bueno si tienen estos mapas uno ya observa que preferiría un tipo de mercado con respecto a promoción pero con respecto a otras variables uno puede pensar cuál quedan espacios digámoslo así en los mapas y uno podría pensar en llegar a ese mercado entonces ahí hay mucho digamos tela por cortar pero todo en términos de ser más analíticos de poder tomar decisiones más asertivamente saludo a rubén de chile bienvenido un saludo muy especial ya tenemos personas de colombia argentina chile dentro de los hay venezuela me estaba olvidando jesús venezuela y dentro de los cursos regulares tenemos varios compañeros mexicanos que están en trabajando pero van a clase a continuación de esta charla de chile también hemos tenido varias personas y es una satisfacción muy grande bien entonces eso es lo que estamos hablando de correspondencias múltiples miren que esto ya nos va a dar una información muy 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 adecuado a toma de decisiones muy bien maría latinoamérica está aquí es correcto entonces todo esto nos va dando estos este tipo de salidas que yo quiero también destacar es el que lo que se percibe como que eso es una inmanejable como que es una cosa superamente compleja pues definitivamente con sin que todo el mundo pues pueda ya tomarse conocimiento si ahí tenemos yo creo la posibilidad de de apropiarnos de esto únicamente con una herramienta adecuada y con lecturas y apoyo pues entre todos también eso es válido el concepto porque los que tienen unos instrumentos tienen unas más posibilidades de hacer determinadas técnicas eso también depende del instrumento pero en muchos de los casos podemos combinar casi que todas las técnicas bueno ahora en la nueva diapositiva que asumo la estamos viendo todos nadie me ha dicho nada también vamos a trabajar el tema del análisis de factor tiene otro sentido pero también saldrán otros mapas esquemáticos similares a los anteriores pero la utilidad es supremamente fuerte el análisis de factor que también busca reducir datos aquí tenemos básicamente de grandes cantidades pero la diferencia con los otros también no apunta más es como el lo dice tengo 90 ítems 90 interrogantes en las escalas como él me mencionó alguna vez de pronto que tocan muchas escalas cómo puedo sintetizar toda esa cantidad de información valga decir de un montón de ítems que los psicólogos o los sociólogos todo el personal conocedor específico del tema elabora pues viene una etapa entonces de cómo se sintetiza todo eso entonces cuáles son los factores realmente que están subyacentes a una gran cantidad de información de gratos también de datos y gran cantidad de variables entonces uno puede agrupar o variables fundamentalmente en características entonces el análisis de factor eso es lo que pretende obviamente tiene una parte que hay que validar si la técnica es útil o no porque todo esto habría que pensarlo también desde ese punto de vista en este caso del análisis de factor quise mostrar una de las pruebas que utilizamos para validar si esta técnica es adecuada específicamente el Kaiser Meyer-Holkin prueba de Bartlett que es la que estoy encerrando en ese no puedo decir rectángulo ni óvalo ni me digan qué pero bueno la encerrar de alguna manera esa prueba del Kaiser Meyer-Holkin con unos digamos normas reglas más bien podemos decir si aplica esta técnica es útil en este caso o no es útil aquí nos da el indicador punto 882 efectivamente podemos considerar que es aplicable incluso muy aplicable porque las hablamos de punto cincuenta y tanto hacia arriba en fin eso se verá pero entonces ya la tenemos es como los criterios que uno maneja tanto de una manera tan porque no a veces pues sin mucho análisis de los del valor p y valor de significancia de significación aquí también hay ese tipo de algunas en algunas pruebas hay entonces en el análisis de factor lo quise mostrar porque observen que tengo ese indicador entre yo diría la prueba si me sirve y viene entonces las salidas del software pero que también es fácil de alguna manera hacernos entender y llegar a mirar las potencias de este tipo de técnicas en este archivo que tomé se estaba midiendo era algunas percepciones también de lo creo que era la frecuencia de que se hacía el tema de besar comer reír pelear saltar etcétera etcétera y en todas esas variables o características de algunas personas pues entonces al hacerles el procedimiento del factor de acuerdo a las respuestas obviamente y a la técnica que hubiésemos usado que hay varias que está hablando del de componentes principales y hablará un poco de diferencias de unas u otras pero la más usual con también el de método de varimax etcétera luego logramos llegar a que hay dos componentes mejor para hacerles como son como siempre somos sinceros realmente el procedimiento medio tres tres componentes ya serían tres factores pero para efectos de mostrárselo es más simple lo coloqué que me sacara únicamente dos para que el dibujo me saliera más más fácil de leer no obstante también creo que tengo uno de los tres dimensiones pero lo que quiero decir es que aquí entonces estamos reduciendo todas estas primeras características de besar comer etcétera en una sola componente la técnica no lo dio de acuerdo a las a lo que se verá en el curso de cuál aporta más luego con cuál está más relacionada la variación común etcétera etcétera valores propios en fin obtuvimos lo que está en el recuadro y luego otra componente que ya va arranca desde leer escribir discutir etcétera ya bien entonces es qué nombre se le da a esa primera ustedes me ayudarán ya podrá decir bueno la una será pelear la otra será descansar en fin aquí yo lo que hago es el mascullar está con dormir será que roncamos bueno también se hace dormido pero escribir y leer es no pero están junticas en fin lo único cierto es que la técnica nos va juntando y eso es lo que hacemos en esos grandes instrumentos o costumentos con muchas variables que al hacer estas técnicas nos van a quedar en menos pero obviamente correlacionadas entre ellas es lo que se busca y en el gráfico que sale tenemos está con esos datos que construye esta mapa y estamos obteniendo entonces el gráfico que observamos donde en la bola superior quedó más junticos digamos lo que es dormir es escribir y leer están como más relacionadas entre ellas al menos en esa respuesta son lo que obtuvimos ahora el otro que señale como muy juntico que habría más más huequitos para llenar reír besar y comer bueno ya ustedes sacarán sus propias conclusiones pero cuando esto suceda también es claro que nosotros tenemos que haber definido que estamos entendiendo con la dimensión 2 y que con la dimensión 1 para poder decir cómo estamos si bien o mal porque a esto le podríamos poner entonces encima las etiquetas de sexo y entonces puede ser que el hombre le guste más unas cosas a la mujer que otro etcétera etcétera y si habláramos de medicamentos pues también podemos hablar cómo se relacionan unos o si si son más asertivos en quitar determinados dolencias pero lo que trato de llegar en últimas o demostrarles a ustedes en términos de motivación y de mirar que es muy factible utilizar estas técnicas es que se manejan con algoritmos relativamente entendibles manejables y que los obras nos da y que tienen su aplicación dependiendo de del instrumento que tengamos pero también es cierto que el objetivo grande es reducir información como lo estamos viendo pero es de fácil lectura el mapa a mi modo de ver ahora aquí lo tenía cuando nos dio con los tres componentes más más complicado a veces de leer pero depende de la figura uno podría tener más o menos elementos bien sí entonces aquí tengo ya que sería una componente 1 habría que mirarla aquí ya está con las tres dimensiones y se hacen las reflexiones pues de la parte conceptual obviamente el contexto tendrá que estar siempre inmerso en todo este tipo de análisis y de todas maneras yo dije que no iba a hacer una charla introductoria no vamos a hacer el curso ahora tengo otro ya de así oficial digámoslo entonces voy a hablar un poco ya sobre el análisis de clúster que es el análisis de conglomerados que también aplica en términos de formar grupos o subgrupos porque habrá un grupo muy grande y de ahí van a salir otros subgrupos dentro de los cuales podemos sintetizar la información ya también con base en las semejanzas y diferencias no sólo clúster sino también el de escalas multidimensionales se me pasa ahora en la cabeza muchos de los cuestionarios del mercadeo donde nos dan varios productos y nosotros decimos cuál preferimos cuál es la preferencia o incluso la pregunta textual si es mejor el uno que el otro o califique el uno y califique el otro todas esas entonces salen mapas donde uno está digámoslo así se detecta que se prefiere más o el hombre si prefiere más un tipo de de tienda de grandes superficies o a otra y eso aplica para todo aplica entonces para temas de obviamente de la salud obviamente para la social para todas pero aquí estamos enfocándolo a cuestiones todavía generales ahí está entonces el identificar grupos incluso alguna vez me tocó fue adaptar esta estrategia o esta técnica al tema de viviendas cuáles eran las características de viviendas cuando se tiene una una conceptualización digamos ya avalada o legislada como norma oficial de cómo una vivienda con determinadas características sin piso o piso de tierra de bareque fin eso está encasillado donde pero hay otras con otras características hay otras que se cruzaban otros entraban con las vías de acceso pero tenían unas de acceso y las otras no todas esas cuestiones se aplicarían en algún momento para hacer un juntar características similares hace poco se me cruzó esta técnica también en términos de mirar la parte de accidentalidad que también hay muchas hay muchas situaciones que de variables en términos también de si estaba iluminada la vía si si era hablando de accidentes si eso influía o si era de noche si llevaba las luces es qué tipo de modelo qué tipo de él no sólo el modelo sino el carro como tal si ese era un automóvil o no era todas esas cuestiones busca uno agruparlas y sería posible de alguna manera manejarlas el tema de la pregunta que aquí si me queda más fácil hacerla de una vez o de responderla no hay no sólo para variables cualitativas de alguna manera el análisis de factor también tiene el tema de variables cuántis el tema de variables cuántis aplica que uno puede manejar el salario pero el salario está trabajado con con otro tipo de variables cuántis años de experiencia o años de estar en su trabajo se le cruza también porque no la misma edad etcétera etcétera y pueden salir dos o tres dimensiones que sintetizan una gran cantidad de de variables cuántis el número de horas trabajadas el pago de valor o la extra eso podría influir entonces definitivamente no aplican para cualis y para cuántis y hay estrategias para ambas las que hemos trabajado como son de interdependencia algunas y corren para lo cual pero también hay para cuántis definitivamente incluso los clústeres también se pueden hacer con cuántis entonces aquí estamos pues hablando en ese sentido saludo a maría camila de colombia reitero que estamos de argentina venezuela colombia perú y de colombia y varios de varios lugares vamos finalizando porque toca así era la cinco tal vez camila no pudo llegar antes pero bueno hemos hecho una panorámica importante y estamos teniendo la grabación en este análisis de clúster tenemos entonces una salida como la que estamos viendo acá que se llama un dendograma el dendograma entonces lo que pretende es agrupar no quise colocarle los etiquetas a las preguntas aquí está p7 la lo aleje ustedes pueden acercarlo o alargarlo con la lupa aquí está la pregunta p7 p8 como en p9 como en una primera línea de agrupamiento observen que hay aquí algunas habría obviamente que contextualizar y mirar que son p7 p8 p9 pero observen que de alguna manera se están agrupando y hay unas que son más tienen un mayor agrupamiento más alto las correlaciones y otras se van formando como especie de bloques y ahí entonces es la estrategia de 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 esta análisis de clúster o análisis de factor perdón de tanto no sino de conglomerados es tratar de llegar a agrupar por similitudes como la como es la definición un conglomerado mirar aquí semejanzas y con eso entonces ya tenemos también criterios de identificar características de usuarios puede ser o características de pacientes ya con maria camila por la parte médica con estas estrategias se mira podemos sintetizar de este tipo de situaciones que donde qué características nos están llevando a agrupar aquellos que tienen alguna característica específica de debilidad o de fortaleza entonces ahí estoy sintetizando lo que teníamos como programado que hemos redondeado en el análisis de clúster estamos hablamos del análisis de factor voy a dejar en pantallita también la donde pueden obtener esas otras informaciones nuestras de 100 online los vídeos espero que les estén llegando también es importante recordar que todo esto se puede lograr siempre y cuando se hagan algunas actividades unas actividades es hay que tener un instrumento como el multivariante usualmente variables con de variables cualitativas y cuantitativas para poder ir desarrollando todas estas estrategias voy a ir dejando casi ya de mi exposición para responder alguna de las preguntas y estoy mostrando para los personas que venían más tardecito las primeras el tema de un animal y jam vale más que mil palabras es válido porque aquí siempre trabajamos más o lo que se buscaría es sintetizar de manera gráfica toda esta cantidad de información el árbol si es definitivamente cualitativo y mucha estrategia de las famosas chi cuadrados y tablas de contingencia pero también es cierto que tenemos otras como el tema de las escalas multidimensionales también aplican más acuales mapas perceptuales el análisis de correspondencias que manejan de vuelve la chi cuadrada a funcionar pero son muy usuales en el tipo de de variables que se manejan en la mayoría de instrumentos y las salidas no se distancian mucho de unas a otras la situación está es en cómo se construyen y en la aplicación que se le da ahí estamos el análisis que de factor que es uno de los que más me ha tocado trabajar utilizar porque en realidad casi todos los instrumentos son de muchas variables aquí si nos aplica para cuáles cuantis hay subdivisión o sea hay análisis de factor jerárquicos hay otro para medias algunas de las últimas aplicaciones que tocó hacer fue mirar incluso teniendo en cuenta unos indicadores que en el cual estaba el índice de necesidades básicas insatisfechas en los municipios es otro indicador cómo mezclábamos con con el tema de de tamaño de la población del presupuesto que se le daba a esos municipios etcétera para sacar otro indicador y entrar a utilizarlo en otras en otro modelo lo que trato de decir es que estas técnicas también las puedo plantear con otra digamos el reconocimiento a favor y es que ya en las técnicas multivariantes más las otras que son dependientes que no lo estamos considerando aquí como regresión las regresiones en general y otros son como la base para lo que se ve tendrá que hacerse más adelante después de mucho estudio que son la famosa minería de datos entonces aquí está todo este análisis que les quería compartir para precisamente motivarlos y mencionar pues del curso que estamos próximos a empezar voy a termino mi grabación vamos a empezar